En sí firme y no me raro. Así se expresó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al ser cuestionado respecto a la petición que realizaron nueve gobernadores exigiendo la renuncia de Hugo López Gatel. Manifestó que el puesto que desempeña debe ser para un técnico y profesional, no para un político. Mi postura con Gatel sigue siendo la misma. No fue la firma de la carta como que el inicio de la mala relación del gobierno de Coahuila con López Gatel. Si quieren saber si yo firmé, sí, sí firme. Y sí estoy de acuerdo en lo que dice la redacción. Sin alusión al presidente. Ese puesto debe ser para un técnico y un profesional, no para un político. No te puedes pelear con los gobernadores. Somos los que estamos atendiendo la pandemia de manera directa. Y encima de que las tomamos, sale y nos dice que podemos tener responsabilidades penales. No digo lo mismo de Zoé Robledo, porque me atiende una llamada y me resuelve el problema. No digo lo mismo de Nuestro Ferrer, porque me atiende una llamada y me resuelve el problema. Que López Gatel, que no te atiende. Y tenemos problemas con lo que él diariamente publica. Si yo le hiciera caso a López Gatel, todos ustedes estarían en sus casas. Ahorita, porque estamos en rojo. Quien ve el país desde un escritorio, se equivoca. El manejo del COVID no se puede desde un escritorio. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG, informa Alfonso Hernández. Quien ve el país desde un escritorio.